¡Hola, buenas gente! Pues aquí continuamos con otra parte más de Monster Hunter y bueno, antes de nada saludos a Byron, ¿vale? Que se me ha olvidado varias veces, lo sento y... bueno, dicho eso ya vale. A ver, como veréis tengo la katana de trueno, bueno, ahí está, la conseguí, esta es mi última joyita que he conseguido, pero vamos a cambiar la arma porque voy a ir a capturar a Raitan, ¿vale? Porque los... digamos que me he metido tanta caña con el online que no he podido avanzar en el single player, ¿vale? Por lo cual, directamente, las únicas misiones que tengo así entretenidas y por hacer aún es exactamente capturar a Raitan, así que... después de un buen rato de mirotear las misiones fue la única que se me ocurrió, ¿vale? Así que, a ver, vamos a llevarnos unas cuatro de estas... Vamos a combinar, a ver, porque me falta aquí una... casi prefiero la trampa de choque para capturar a bichos, pero bueno, siendo que no tengo otra cosa, mejor conformarse con esto, claramente. Así que, bueno, ahora vamos a ir para allá, como veréis tengo el martillo de trueno también, pero este es exactamente el de la guía cruz, y es bastante bueno, la verdad, porque me da bastante ataque, bastante elemento, y bueno, que tenga poco filo verde, como solo le vamos a dar en la cabeza, se notará enseguida. Y veréis que me he envenenado de mala manera, pero es que esto es para coger ataque gigante, ¿vale? Ahora lo veréis, mirad, fijaros en el ataque, y ahora en el estado. Se nota bastante, ¿vale? Así que bueno, visto lo visto, vamos allá, porque si no se nos va a... se nos va a alargar bastante la parte. A ver, líder de la manada... no, dracona, dracona, dracona... ahí, capturar a Raitan. Además es en el bosque inundado, y nunca lo he hecho, ¿vale? El bosque inundado nunca he cazado a Raitan ahí. No sé, supongo que no... siempre me ha gustado en el bosque, o sea, en el bosque... bueno, sí, en el bosque Moga, porque es bastante... no sé, hay bastante luz, es bastante... los escenarios son buenos para pelear contra ella y tal. La verdad es que no sé por qué nunca he peleado con ella aquí, será porque, no sé, a lo mejor tenía esa idea en la cabeza de que se consiguió mejores materiales cazándolo, yo qué sé. Pero ya os digo que muy pocas veces he... he capturado a... a Raitan, ¿vale? Ahí vamos a coger... la verdad es que voy a coger todo porque es que me... me hace falta todo, la verdad. A ver, hasta las bolitas, que por cierto me quedé un poco tieso. Ay, qué narices, vamos a utilizar la ración. Si de... si me... se me alarga mucho la misión y tal, utilizaré los zumos. Porque gastar por gastar, desde luego, es un poquito tonto. Ah, me pica, me pica, me pica, ya está. A ver, esta tiene que estar en escenarios grandes, quiero suponer. No creo que esté, por ejemplo, en el 9. Uy, a lo mejor está. Bueno, seguramente esté en el 2, posiblemente 7. Ahí está, vale, esto ha sido rápido. Eh, no, que me he equivocado. Ay, que no atino. Venga, vamos a dejar que chiqui... Y por cierto, no es ni poco grande, eh. Joder, me ha salido gigantesca. Eh, no, me mierda, que casi me tomo la poción si querés. A ver... Ahora vamos a tomarnos eso. Y ahora vamos a aprovechar a darle la bolita, porque como se nos escape o algo... Aunque espérate tú, que entre las ráfadas de aire... Ocupa más de lo normal. Ya verás, este me va a dar una de problemas. Madre mía, si no le doy ni con las bolas. Si os fijáis, al ser de bastante tamaño, pues cuesta... Bueno, más que cuesta, tiene bastante más alcance de lo normal, ¿vale? Ahí vamos a dar... Dejar que dé la vuelta. Ahí, venga, gírate. ¡Pum! Bueno, nos llevamos la hostia, pero ella se ha llevado otra también. Bien chula. Vamos a girar con ella. ¡Ah! ¡Qué joder! De un poquito manquete. ¡Eh! Venga, tío. ¡Hostia! Vale, esto es empezar guay. Esperad un momento. Sí, joder. Ya os digo yo que esta no me suele durar una mierda, porque es bastante fácil, ¿vale? Raitan es uno de esos dragones que la verdad es que te cuesta poco, porque son fáciles, ¿vale? Lo que pasa es que me he entretenido ahí con la bolita. Pues ya la hemos cagado. Venga, a ver. Venga, ahora que te pones a... Se esté cargando, no te pones a dar golpes con la de eso. A ver. Vale, me voy a mover, porque si no me va a pillar. A ver, gírate. Venga. Ahí estamos. ¡Pum! ¡Ah! Nunca me da tiempo a esquivar los... Es que hay que hacerlo bastante rápido. Eso es cuestión de aprendizaje. Lo que pasa es que yo, pues, estoy un poco siempre malo a la hora de aprender. Venga, ahí, gírate. Ahí. Ahí estamos. ¿Veis? Justamente cuando está dando ya la vuelta es cuando tenemos que soltar el martillo para que nos dé tiempo lo suficiente para... Para escaparnos. Ahí está. Además, tienes más posibilidades de aturdir a los... Bueno, a los enemigos, a los monstruos, ¿vale? Con... Con el golpe ese del martillo cargado, ¿vale? Y ahora, como va a chillar como una nena... Es que fijo, vamos. Ahí está. Voy a aprovechar. Ahí. Y me voy a tirar para que no me pille, porque esta me puede matar de un combo bien dado. Vale, a ver. Ahora se dará la vuelta. Ahí estamos. Por eso es bastante fácil, ¿vale? Porque es muy fácil timear el momento para darle la cabeza con el martillo, la verdad. Como podéis ver, es que es increíblemente fácil, ¿vale? Y encima tengo esta armadura que a veces, a veces, pega critical. Y bueno, se nota, mierda. Me voy a comer la hostia. ¿Veis? Ahí hay que ser bastante rápido. Y a ver, aquí ahora hay que tener cuidadín porque... Uf. De un combo bien metido nos puede... Nos puede mandar a frair espárragos en un momento. Sin contar la cola travesa. Vamos a ver. Ahora bajará. Y... ¡Pam! ¡Oh, mierda! Fuego nazo. Vale. De momento está yendo bien. Porque cada martillazo que le demos... Le quitamos un cojón de vida. Ahí estamos. Podría arriesgarme un poco y acercarme para darle martillazos extra y tal, pero... Casi prefiero no arriesgarme y en el momento que la aturda, como ahora, aprovechar y darle a saco paco. Vale, mierda. El martillazo más fuerte y no le doy. A la venga. Se me ha girado. Pero... Pues siempre cuando esté tumbada en el suelo y aturdida... Darle martillazos detrás del cuello, ¿vale? Ahí siempre se los daréis. Una vez... Hasta incluso una vez se levante. Porque como habéis podido ver, una vez se ha levantado le he dado en la... En la garra que tiene en la... En la ala y... Me he quedado con las ganas. Ahí estamos. Además la electricidad a Raytan le afecta muchísimo, ¿vale? Así que aprovechar. Además que el martillo es bastante fácil de sacar, la verdad. Vale, no sé qué coño ha pasado. Ah, vale. Está como una altura más arriba. Ahí estamos. Vale, esta ya se va a comer. Sobre todo también podéis aturdirla con golpes normales, ¿vale? Pero para que sepáis que tenéis muchísimas más posibilidades si le dais con el golpe del martillo. Ya que fácilmente podrían ser tres golpes de esos, ¿vale? Tres golpes bien dados en la cabeza y la volvéis tonta, ¿vale? Y a ver, se ha ido al 7 y quiero suponer que a comer porque como estaba babeando la leche... También podría haber venido con el... Ay, se me ha escapado el botón. Mira que es difícil que se te escape el botón al 1, pero se me ha escapado. También podría haber venido con la katana a matarla, pero es que como que tampoco tiene mucho daño y mucho filo. La katana es algo que requiere, la verdad. A ver, te pondrás a chillar. ¿Qué harás? Vale, sí, te pones a gritar. A ver si me puedo... Como está cansada... Menos mal que ha hecho el fuego, nazo. Ahí estamos. Me ha dado tiempo de sobra para escapar. Vale, vamos a ver. Sí, como se nota que ha comido a la cabrona. Ahí estamos. Además de que si el martillo tiene bastante ataque o es elemento trueno, os podéis arriesgar en el plan de esperar a que gire para... O... Arriesgar bastante para hacerle daño, ¿vale? Porque como ese daño le flinchea, o sea, le hace tirarse para atrás... Podéis, digamos, arriesgar un poquito, pero tampoco os paséis. Yo me acuerdo que este antes me costaba un montón cazarlo. La verdad es que simplemente esperáis en el momento apropiado para hacer eso y es que la tenéis a huevo todo el rato. A ver, como es una bomba de suministro, no sé si la tiraré... Nah, estaba muy alta. Bueno, como ya está a punto de caramelo, vamos a ver... Se va a ir al 9. Tiene pinta de que se va a ir al 9. Y yo me acuerdo que en el 9 hay bastantes bichos. No creo que la maten, pero podría ser. Así que me voy a arriesgar lo menos posible. ¿Dónde está? Ah, vale. Vamos a poner aquí la trampa. A ver si viene. ¡Wow! No, pero no huele, es cachoputa. ¡Uh! Dios, qué escenario más asqueroso. Venga, pon los pies en la tierra. O la colita, como quieras. Ahí estamos. ¡Eh! Putos. Venga. Ahí estamos. ¡Bien! Ha sido bastante fácil porque con el martillo este... Y eso que solo lo tengo evolucionado un grado se nota bastante, ¿vale? Porque exactamente tiene menos 4. Bueno, si os fijáis en la armadura y tal... Por cierto, os voy a enseñar una sala secreta que hay en esta zona. Ahí estamos. Y aquí podéis sacar unas cosas... No me acuerdo muy bien, pero sé que para venir a esta zona era para sacar algo importante o algo así. Bueno, lo que estaba diciendo... Que la cabeza tiene menos 4 de trueno. O sea, se nota, ¿vale? Si le metéis todas las hostias en la cabeza, obviamente la destrozáis en un momento. Pero eso sí, sacar materiales de Raitan... Eh... Dándole la cabeza es bastante difícil, ¿vale? Y por cierto, me ha soltado un amuleto brillante. A ver qué es. Genial. Aunque bueno, me lo voy a guardar porque como tiene una herranura... Eh... Espera. A ver ahí. Y lo puedo utilizar porque... La autoprotección está bien, pero exactamente como voy con un martillo, pues tampoco le saco mucho rendimiento. Pero a un talismán con una herranura, pues podría... Por ejemplo, mejorar alguna habilidad. A lo mejor me falta un puntito o algo, ¿sabéis? O dos puntitos y lo puedo meter. Bueno, es que es más. Ahora mismo, con que solamente necesito una herranura, por ejemplo, en la arma... Y ya podría tener ojo crítico a 3. O sea, tener un 30% de afinidad. Así que está bastante bien. Bueno, va a dejar los materiales. Los materiales chulis. Vale, ahí vamos a meter un poco de todo. Vale, perfecto. Y a ver, ¿qué capturo yo ahora? ¿Qué capturo? A saber lo que puedo capturar yo. Creía que me iba a costar bastante más Raitan. Aunque difícil, siendo que es bastante fácil, la verdad. Bueno, voy a cazar un... Voy a cazar un barrot. Así, porque me apetece. Así que voy a poner el martillo de fuego. A ver, ahí... Es verdad. Además, se me ha olvidado y bastante... Joder, se me ha olvidado bastante. Para todos aquellos que estén interesados en jugar conmigo, no puedo tener conectado todo el día la Wii, ¿vale? Así que yo siempre juego con... Ya lo conocéis, con Germán. De 8 a 11, ¿vale? Así que podéis aprovechar a agregarme desde ese... Bueno, esas pocas horas, ¿vale? Podría dejar la Wii encendida todo el día y tal, pero... No lo voy a hacer, ¿vale? Así que estaros atentos a esas horas y... Me agregáis. Sobre todo a las 8 de la noche, ¿vale? Por si acaso. Y a ver, vamos a... A ver, Gobul... No. 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 ¿Dónde está? Serán las misiones de nivel 3. No. Hay que hacer un barrot. Que además necesito cierto objeto para conseguir la armadura completa. Es posible para cuando grabe la próxima parte del online y me veáis con la armadura de barrot. Me costó lo mío, pero gracias a Germán pude sacar la armadura entera. Bueno, más o menos, porque solo me falta el puñetero barro fértil. Que solo lo suelta él. Es que manda leches. A ver, vamos a coger sobre todo el limpiador. Vamos a ver. Quita, quita y pon. A ver, vamos a probar. A ver cuánta energía me da esto. Ah, vale. Esto lo que me hace es la... Ay, es verdad, coño. La que me... Bueno, que me hace esta mina ahí ilimitada, vamos. Durante un periodo de tiempo. Con el zumo, bueno, el zumo de poder se hace con filetes hechos, ¿vale? Filetes calentados, sobre todo. Y con un catalizador, ¿vale? Con eso lo podéis hacer en un momento y son súper útiles con armas tipo lanzas o martillos. Sobre todo lanzas y martillos, ¿vale? Porque como la lanza estás casi siempre pegado al enemigo, pegando sin parar y cubriendo, pues está bien, ¿vale? Esa habilidad con... Bueno, ese zumo viene bien. Y con el martillo ya ni os cuento el tiempo que podéis mantener el golpe, ¿vale? Porque no os baja la estamina, ¿vale? No os baja. Así que podéis aprovechar y a ver si puedo darle... Ahí está, le he dado en la cabeza. Y a ver si le puedo dar ahora. Pam, pam. Y a ver si me alejo lo suficiente. Vale, ahí, perfecto. Ay, qué chillón eres, cabrón. ¡Uh! Oh, venga, la primera en la cara. Es lo malo de los gritos, a ver cuándo consigo la armadura de Raitan. Y me puedo olvidar de ellos. Vale, menos mal que no me ha dado por darle. ¡Eh! Campeón. A ver. Voy a ir a por su cabeza porque quiero arrancarle el cuero. Vale, qué cacho cabrón. Vamos a ver. En el momento que termine. Ahí, vamos allá. ¡Ah, qué cabrón! Vale, me va a arrollar. No, menos mal. Aunque casi... Casi prefiero que no me tire barro el cacho cabrón. Vale, no le doy. Es bastante... Pero... ¿Qué coño está pasando? Me están saliendo bichos gigantes, tío. O sea, ahora me está saliendo un barro gigante. Y antes me ha salido un Raitan gigante. Que ya lo habéis visto. Que casi me costaba bastante atinarle a la cabeza. Uno, un poquito más alto y no lo hubiera dado con el golpe. A ver, con el botecito queda para atrás el cabrón. ¡Eh! Cacho cabrito. Vamos a ver. Ahí. Vale, los putos van a hablar de los cojones. ¡Pum! ¡Cola al canto! ¡Odio la cola de este bicho, joder! Menos mal que con el martillo se caza echando hostias. Ahí estamos. Ahora va a tirar otra vez. Como parece que apunta el cabrón. Vale, me va a caer una encima. No, menos mal. Vale, vamos a aprovechar. Y vamos a darle otro golpe bien dado en la cabeza. Ahí estamos. Le hemos roto el barro. Vale, no. No le hemos roto el cuero que tiene la cabeza. Vale, le faltará poquito seguramente. Vamos a saltar ahí. Ah, vale. Que no chilla fuerte. Anda, que también engañarme así. A ver si se cansa. A ver. Vale. Es que esto... La verdad es que acercarme para que se dé la vuelta. Ah, mira, mira, mira. Puedo aprovechar. Ahí estamos. Y así se rompe el cuero de Barrot. Vale, para exactamente sacar... Bueno, 100% no, vale. Tiene un 80% por ahí. De que te salga, vale. Pero te suele salir bastante frecuente, vale. Así que vamos a aprovechar. A ver, vamos a... Ahora ya sí que vamos a ir a por el cuerpo. Bueno, aunque casi prefiero ir a por la cabeza. Porque aparte de que le afecta también bastante el fuego. Lo podemos aturdir. Y bueno, ya ni descuento el combo que le podemos meter ahí en un momento. Vale, menos mal que está cansado. Vamos ahí. Vale, este está cansado. Se va a ir a comer... Eh... ¿Cómo se llaman? Colmenas de los Astaros. O Astaroth. O algo así que se llama. Ahí está. Cuero de Barrot. Es el material más difícil de sacar de Barrot. Pero si lo... Si lo arrancáis eso es bastante fácil, vale. Aunque desde mi punto de vista lo más difícil de sacar es la cola. Porque aparte de que se mueve bastante. Da brincos para atrás y cosas así. La cola aparte está a una altura bastante... Bastante arriba, vale. Así que cuesta bastante atinarle. A ver si con suerte... Vale, ahora sí que va a chillar. Bueno, me puedo yo poner así un poquito detrás. Pero no sé yo si me voy a escapar. Vale, menos mal que ha tenido que... Ahí. Girar un poquito. ¡Ay, no! La primera bolita que me da. A ver, vamos a tomarlo ahí. Tengo que acostumbrar a traerme... O sea, crear. Craftear un poquito... Unos pocos limpiadores para venir con este preparado. Ya que la verdad es que es bastante cabrón por culpa de eso del barro. Aunque si lo hacéis bien podéis aprovechar en el momento que lanza el barro. Digamos que está como un seguro... Un segundo inseguro. Y podéis aprovechar... Bueno, tiene ahí un punto débil bastante grande, vale. Y podéis aprovechar y darle la cabeza. Pero es muy arriesgado, vale. Y no se puede hacer con todas las armas, obviamente. Con martillo porque, bueno, le puedes dar rápidamente. Y puedes largarte. Y me tenía que dar la última bolita. ¡Hala! Vamos a ver si puedo... A ver. Venga, haz el ataque. O lo que tengas que hacer. Ahí estamos. Sobre todo me lo va a quitar de encima. Y ya por poco me da... Vamos a ver. Sobre todo yo siempre os diré que vengáis con trampas, vale. Porque la verdad es que merece la pena. Sobre todo si venís con martillo. Porque podéis pegarle la hostia... Bueno, le petáis la trampa, ¿no? Aparte que le hace ya un daño. Poquito, ¿vale? Pero le hace un daño. Luego podéis aprovechar y darle la cabeza 100%. Y si lo aturdís, pues está más tiempo aún que le podéis dar. O sea, podéis aprovechar. Y ya ni os cuento si está... Sobre todo utilizarla cuando esté cansado, ¿vale? Cuando esté cansado ponerle la trampa... Y ir siempre por su cabeza. Porque es que es lo mejor que podéis hacer. Porque le duran más los estados, ¿vale? El aturdimiento, el paralisis y cosas así, ¿vale? Ahí estamos. Ahora me va a meter la cola. Menos mal que me he metido hacia él. Ahí, menos mal. Y nada, vale. Tira para adelante. Vamos a ver. Tira para allá, tira para allá. Me cago en la leche, tío. La última pelotita tenía que ir para atrás. Vale, se ha cansado. Menos mal. Bueno, se ha cansado. O sea... Creo que se le ha ido el cabreo. Vale, vamos a cargar el martillo. Venga. Ahí. Ahí estamos. Vale, estoy un par de golpes más en la cabeza. Y está aturdido fijo. A ver, gira. Ahí. Ah, venga. Le he dado solo en las manos. Por todo, siempre tened cuidado con las cargas que hace por la cola, ¿vale? Porque os puede joder el combo. A ver, ahí. Ahí estamos. Le hemos roto las garras. A ver. A ver. No tengo filo, así que la posibilidad de darle bien en la cabeza. A ver, vamos a aprovechar ese franco que ha hecho ahí. Vale, perfecto. Vale, vamos a cargar el martillo. ¡Ah! Vamos a arriesgarnos. Vale, es que... ¿Por qué siempre le doy el golpe? Y la última... O sea, la última pelotita que lanza es la que me da, tío. ¡Uh! Aunque bueno, con este no podéis estar seguros detrás de nada, ¿vale? Porque con la carga se carga todo. A ver. Vamos a ver. Si puedo aprovechar. No. Uf, menos mal. A ver, me voy a venir para aquí. Y así le puedo pegar en la cabeza. Vale. No le he podido pegar en la cabeza, pero bueno. Vale, me voy a poner detrás de él. Porque con la poca vida que tengo y se me mete una carga... Estoy jodido. ¡Eh! Va a tomar una mega poción. Así puedo enseguida meterle más caña. A ver, ¿qué? ¿Qué tal...? ¡Joder! Parece una mosca cojonera, tío. Me cago en la... ¡Uh! Hostia, 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 hostia. Por poco me la como. Bueno, estar atento. ¡Uh! Vale. Prefiero saltar y no comerme la hostia. Lo malo de que ahora, al estar cansado... O sea, cansado. Al estar cabreado, me va a meter posiblemente muchas. ¡Uh! Menos mal. Y eso que tengo mejorada la armadura y aún así me sigue cascando la banana, ¿eh? ¡Eh! Pero lo malo, desde luego, es que es de bastante altura. O sea, si fuera pequeñito, le podría dar más fácilmente en la cabeza. Y no como le estoy dando ahora mismo, que le estoy dando casi siempre en las puñeteras manos. En esas mierda de manos que tiene. Vale, a ver. Vamos allá. A ver. ¡Uy! Quiero estornudar, pero no sale. Va a aprovechar. ¡Oh, Dios mío! Venga, este... ¿Pero cuánto le queda, macho? A ver. Le hemos quitado el barro. Bueno, eso es bueno. Bueno, bueno, no sé para qué, pero bueno. Esta parte se va a alargar unos 25 minutos por ahí. Porque yo creía que me iba a costar menos matarlo. No sé qué ha hecho el barro, pero se ha cargado algo. O ha hecho algo en particular que me ha dado puntos. A ver, voy a aprovechar. Y... Claro, si ha hecho algo, tiene que estar en el 8 porque hay más... Más colmenas. Yo también. Mira que lo tengo señalado en mapa, pues... Como si no lo tuviera. A ver, vamos a aprovechar. Antes de que le dé por comer y comer y comer y comer y recargue las pilas. Lo malo que está en este escenario no me gusta mucho. Porque es casi como muy pequeño. Y luego lo... Claro, esta zona pues hay que tomarse una poción... Una poción fría para no ahogarse. Y no tengo. Bueno, vamos a intentar meterle todo lo que pueda. A ver si lo puedo espantar de aquí. A ver, ahí. Ahí, vale. He esquivado la cola. Ahora para aquí. No llegará. ¡Ah, mierda! Se me ha escapado el... Vale, este ya está cojeando. Vale, ya está a punto de ganamelo. Ahora sí. A ver, supongo que irá a descansar al 4. Así que voy a ir directamente. Bueno, como tengo que pasar por el 4 para ir al 3, pues aprovecho ya de paso. Y lo espero aquí. Mira, ahí está. De nuevo tiene una forma molona de salir de la tierra. Tapones. Necesito tapones. Oh, Dios mío. Vale, aquí ahora me cargará, digo yo. Ahí está, campeón. Que te quedas corto. Aunque... Joder. Mira que le queda poco, pues tenía que cabrearse. Vamos, que cabreado se le puede dar 10 veces menos. Fácilmente, ¿sabéis? A ver. No sé, creía que se iba a largar ahí. Le podría haber metido una hostia ahí de las fuertes. Joder, que mosca más cojonera, tío. A ver. Cacho, cabrón. Vale, vale, vale. Tranquilo. Joder, es que a este se le nota muchísimo la cuando se cabrea. Cacho, cabrón. Vamos a esperar a que dé la vuelta. Vale, no me ha dado y yo le he dado encima de la cabeza. O sea, que yo salgo ganando y él no. Vamos a ver aquí. Pam. Pam. Anda, que solo faltaría que lo matase a punto de meterse en la tierra. Bueno, no pasaría nada. Saldría como que está encima de la tierra, ¿vale? Porque ya me ha pasado más de una vez. Con bichos así de que se meten en la tierra y tal. Esto me pasó una vez con... Con cierto tiburón de otro Monster Hunter. Es un tiburón de la arena. Gigante. Pero gigante, además. Mola un montón cazarlo, porque es fácil. Dentro de lo que cabe. Bueno, es un pato. En la tierra es súper fácil de cazarlo. Yo sí, una vez dentro de la arena es casi imposible. Más que nada porque te está mareando la perdiz en el plan de... Venga, que voy por aquí, voy por allá. Te ataco por detrás. ¡Pum! ¡Pum! Vale, ya le he quitado el poco barro ya que tenía. Pues se lo he quitado. ¡Oh! La cola, la cola, la cola traviesa. La puta cola traviesa. Joder con la cola, en serio. A ver, que este está... Es que este tiene que estar a punto de morir. Pero no, se muere. No quiere morir. Ahí estamos. Y de paso voy a aprovechar y voy a coger una cosita que se le ha caído por aquí. Que exactamente esto se ha visto enseguida que ha sido el barro. A ver, voy a cogerlo antes de que se alargue. ¡Lágrima! Pues si le ha saltado el barro. Bueno, da igual. Bueno, le he partido las garras, como podéis ver. Luego el cuero. Bueno, el cuero, la cabeza, se la ha arrancado. Le he quitado el tupé. ¡Pum! 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 ¡Ay! ¡Qué guapo estás así! Bien peinado y bien limpio. Míralo. Si es que reluce de otro color. Así está guapo, joder. Otra manera que se enguarra. Y además es que siempre le quitas el barro y se enguarra. Aunque esta vez ha sido especial, no sé, ha sido limpio, dentro de lo que cabe. ¡Misión complete! ¡Mmm! 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 Vale, barro fértil, ya me puedo crear la armadura. Así que para la próxima parte... ¡Uy! Que me ha salido ahí una cosa más rara. En la próxima parte del online Ya me veréis con la armadura de barrot, ¿vale? Así que nada, gente, corto aquí Porque ya se me ha terminado el tiempo Y además hace ya un buen rato, la verdad Así que corto aquí Ya sabéis, si os ha gustado, comentad, suscribíos y esas cosas Nos vemos